Si amable auditorio del país nos encontramos con el regidor noveno del municipio de Tecama Rubén Vargas quien nos va a hablar referente al rubro de seguridad pública y salud pública. Los micrófonos están abiertos de la gran cadena Raza Radio 620 y también a través de televisión vía internet en esta gran cobertura que estamos haciendo. Adelante señor regidor. Sí, como podemos ver aquí en el municipio de Tecama sigue la inseguridad, siguen los robos. Últimamente se nos ha reportado que ha habido inmensamente de robos a vehículos, que es lo que más nos da. Hay mucha delincuencia, delincuencia de la cual una inseguridad para la ciudadanía en el municipio de Tecama. Nosotros estamos por ahí gestionando o pidiendo al jefe de seguridad pública que dejen las patrullas de andar ahí abajo de los árboles, que las ponga a trabajar, que les meta supervisión, que vigilen a las escuelas. Por ahí ha habido también indicios de que han querido jalar a niños de las escuelas, a menores. En el cual, bueno, pues estamos trabajando con la ciudadanía directamente, haciendo rondines para ver que haya patrullas de seguridad en las escuelas. Señor regidor, pues el escándalo de Héroes Tecama, nada menos, en la forma en que se sustrae y se lesiona la mamá. Inclusive, pues la menor nunca apareció. Pero, ¿qué más nos puede abundar sobre el rubro de seguridad pública? Seguridad pública, insisto, tenemos que trabajar. Ahora es velar en la calle directamente con la ciudadanía y tenemos que hacer los ojos de la ciudadanía y contactar mediante visitas, mediante giras, mediante andamientos en las calles que estén velando la seguridad por la gente. Porque para eso están los oficiales, para proteger a la ciudadanía, no a la delincuencia. Llegamos a las escuelas y no hay patrullas a la hora de la salida de los niños. Por ahí han intentado, insisto, jalar a niños. Y narcomenideo, inclusive. Y narcomenideo, por ahí estamos recibiendo ahí algunas denuncias que van a hacer en su momento donde hay tienditas de narcomenideo. Y vamos a vigilar que seguridad pública, la seguridad, junto con el ejército, con quien tenga que ser, le den seguimiento para la pesquisa de aquellos que le hacen daño a la salud de los niños y de todas las familias. Señor regidor, particularmente hemos observado en este nuevo palacio de regidores de Tecámac que son muy concurridos los representantes de este Cuerpo Edilicio de Acción Nacional. ¿Por qué razón? ¿Son muchas las quejas? Ya para dar parte a otra entrevista posteriormente. Claro que sí, son muy concurridos. Ahí viene la gente, hay mucha demanda de muchas necesidades. Hoy estamos un poquito muy alejados del palacio, de las dependencias. Yo creo que ahorita nos vamos a ir en estos días a la sala de juntas de cabildos, a donde sesionamos los cabildos para atender y esperar directamente a la gente y vigilar que sean bien atendidas por las dependencias que están a un lado de la presidencia municipal. ¿Algo que agregaran estos micrófonos? Pues agradecerte, agradecerte esta entrevista y que estén al tanto de lo que viene para darle seguimiento a las demandas de la gente. Es necesario que los medios de comunicación nos ayuden para que sean atendidas las peticiones, tanto de ellos y que también vean que se les va a dar solución o exigirle al gobierno que se les dé solución a las peticiones de la gente. Muy mal, gracias.